¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Hemos juntado mil trescientos veinticinco soles! ¡Por Dios! ¡Yay! ¡Hemos ganado, gente! ¡Bien! Zeta congelada, paraliza a los zombies en pantalla por un tiempo Bueno, gente, vamos a continuar, vamos con el nivel ocho Y viene el zombie bailón ¿Zombie bailón? ¿Ok? Igual este, este, este No es necesario ocupar la tiradora, pero por si no hay duda Ponemos este y ponemos... Congeladora, para que ya sea el congelador en lugar de distante Bien, vamos a empezar Tumbas Perfecto, gente Así que empecemos Y bueno, gente, aquí voy a adelantarles para que no se aburran Así que, nos vemos, gente Bye Bueno, gente, estamos aquí Ya vino el zombie bailón Como lo pueden ver ahí Aunque no es tan fuerte que digamos este zombie Pero bueno Bien Voy a poner una hilera en frente de humosetas Porque no va a dar tiempo de poner las congeladoras Es que no sabía que... Pues como... Que era una oleada, pero bueno Y un dato curioso, gente Antes de este zombie bailón Era Michael Jackson Pero creo que lo quitaron por derechos de autor Y se entiende Pero bueno A mí sí me tocó verlo Lo pueden buscar en YouTube Zombie Plantas vs zombie Zombie Michael Jackson Acá les voy a estar poniendo un... Un... Aquí les voy a estar poniendo una foto de zombie bailón De Michael Jackson, pues Bien, ya casi llegamos a la oleada Bien ¡Wilitares, la vieja en la noche! ¡Lo good! bien ahí está la seta que congela no, no lo maten quería que lo, bueno ya quería que lo inoptizaran pero bueno conseguimos pasar este nivel sin problemas vamos, esta planta es una de mis favoritas explota y deja un karate a su alrededor peta zeta bueno gente vamos a continuar con el nivel 9 no sé cuántos soles sean uy hay muchas tumbas y bueno gente como siempre y bueno gente aquí va a ser una cámara rápida y volvemos gente bye bueno gente estamos aquí como pueden ver así está mi hilera de plantas ahí está la peta cereza pero la vamos a guardar para el final bien perfecto ya tenemos nuestra hilera de congeladora perfecto bien gente voy a quitar nada más estas dos tumbas perfecto perfecto bien gente a ver esta la pongo por aquí quitamos esta tumba nada más perfecto uy apreté el pausa por accidente bien más de estos mini honguitos perfecto gente ok hostia te lo comiste bien bien polín no te lo comas perfecto perfecto otra vez ya juntamos de nuevo mil soles casi mil soles ok otra vez mil soles pero bueno perfecto perfecto ok creo que no vamos a poder poner de nuevo a la gaceta congeladora pero bueno tenemos la peta cereza uy viene el señor el señor bailón pero ya lo matamos perfecto ah no si si podemos mil quinientos soles hola holo borgo viene 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 y dice peta cereza pum dios hace mucha destrucción la peta cereza bueno gente ya solo queda un zombie y lo hemos conseguido bien gente lo hemos conseguido ok una nota estimado cabeza llena tenemos antojo de sesos esta noche que tal unos entrantes de cerebro atentamente dos zombies bien ya solo nos falta un nivel pero este lo vamos a dejar para el siguiente episodio y bueno gente ahora si vamos con la despedida bueno gente estamos aquí espero que os haya gustado la verdad es que es muy algo intenso pero bueno ya casi llegamos a la piscina y ya estamos cerca de la mitad gente del modo historia pero bueno gente como pudieron ver ahí aquí se lo va a estar poniendo tenía 10 pesos en monedas porque he estado jugando minijuegos que ven que me aparece en la tumba que también se lo va a estar poniendo pues así es como he estado juntando para que podamos comprar más cosas y más minijuegos y podamos tener mucho más cosas y bueno gente espero que les haya gustado denle like suscránse para los 380 suscriptores que nos falta muy pero muy poco nos vemos gente hasta la próxima chao